Saludos jugadores, espero que estén muy bien, soy Gabriel Fur y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a ver las misiones de esta semana, la número 8, capítulo 5, temporada 1. Comencemos. Recuerden que me pueden apoyar bastante si utilizan mi código de creador, ya sea aquí en la tienda de Fortnite o de Epic Games. Muchas gracias. Muy bien, para la primera misión lo que tenemos que hacer simplemente es visitar Refugio Rebelde y además Carretes Clásicos. ¡Oh joder! ¡Qué diablos! Y en este momento también estoy visitando entonces Refugio Rebelde, que diga Carretes Clásicos. Habíamos ya visitado Refugio Rebelde como lo vieron y pues en este momento acabo de visitar Carretes Clásicos. No es necesario hacerlo en la misma partida, podemos hacerlo en partidas diferentes y continuamos con la siguiente misión. Ahora, la siguiente misión consiste en recoger munición mientras nos agachamos, es decir, tenemos que ir agachados y estar tomando la munición que veamos tirada o una vez que abramos alguna caja de munición nos agachamos y tomamos la munición. Debemos de recoger hasta 200 de munición al agacharnos. Continuamos. La siguiente misión nos pide comprar objetos a un personaje en diferentes partidas. Si seleccionamos esta misión en el menú, aparecen en pantalla donde están ubicados ciertos personajes y tenemos que ir a esos lugares y simplemente comprarles objetos a los personajes. Si lo hacemos bien, pues vamos a estar completando esta misión, debemos hacerlo en tres partidas diferentes. Continuamos. Y como lo acaban de ver, pues para la siguiente misión lo que tenemos que hacer es infligir daño a oponentes, a jugadores a más de 25 metros, hasta 1500 de daño debemos de realizar, obviamente. Esto podemos hacerlo en diferentes partidas, obvio. Y bueno, continuamos con la siguiente misión. Ahora, la siguiente misión simplemente nos pide registrar maletines de armas. Debemos de registrar hasta 5. Y bueno, para esto ustedes pueden ir a diferentes lugares donde haya jefes con medallones, obviamente, derrotarlos y abrir las bóvedas. Por lo general suele haber maletines de armas dentro de la bóveda. Pero, en específico, yo les sugiero venir a este lugar en el que me encuentro en este momento, en el mapa. A ver, vamos a ver. Estoy justo aquí, ¿ok? Tienen que venir aquí debajo del puente y entrar directamente a una puerta que está en medio del puente. Justo aquí ustedes van a poder avanzar hasta el fondo hasta encontrar los maletines de armas, ¿ok? Que realmente, pues, nada más es un camino un poco largo hasta llegar a los maletines. Aquí vamos a tener directamente bastantes maletines. Incluso aquí hay uno todavía que nadie ha interactuado y ahí ya llevaríamos uno. Por ejemplo, debemos de abrir hasta 5 sin ningún problema. Bueno, debemos de investigar hasta 5 y así vamos a terminar la misión. Continuamos ahora con la siguiente. Y ahora, para la última misión de la semana han agregado un nuevo objeto, que es la caja de cartón. Precisamente, este va a encontrarse en el loot del piso. Pueden encontrarlo también en cofres, etcétera, ¿no? Como siempre, pues, puede aparecer aleatoriamente. Pero una vez que lo tengan, habrá que utilizarlo, ¿ok? Y nosotros nos podemos ocultar. Debemos de recorrer hasta 150 de distancia mientras vamos de esta manera, ¿ok? Mientras vamos utilizando la caja de cartón para que lo tengan en cuenta. Y de esa manera, mis estimados, vamos a terminar todas las misiones de esta semana. Como siempre, espero este video les haya servido, les haya gustado. Me pueden apoyar bastante dejando su like, su comentario, suscribiéndose y activando la campanita para recibir las notificaciones cuando suba nuevo video. De igual manera, me pueden apoyar muchísimo si comparten este video, si creen que alguien más le puede servir y sígueme en mis redes sociales. En este momento están en pantalla y también en la descripción de este video. Gracias. Recuerden que tengo disponible el botón para unirse como miembro. Si alguna guía, algún video en alguna ocasión te ha servido, de verdad que me apoyas demasiado si te llegas a unir como miembro. Muchas gracias y espero verte en el siguiente video. Hasta la próxima. Nos vemos, jugadores. Bye, bye. Ok, parece que no puedes hacer bailes mientras estás con la caja. Pero bueno, cuídense bastante. Ahora quiero mandar un saludo a todos los miembros de este canal, ya que directamente ellos son los patrocinadores de todo el contenido que yo hago en el canal. Y de verdad les agradezco demasiado por el apoyo y la confianza en este proyecto. Muchas gracias. Espero que sigan disfrutando todo el contenido que sigo trayendo y voy a seguir trayendo mucho más. Muchas gracias. Cuídense mucho. Cuídense. 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 ¡Gracias!